¿Cómo vas a caer una adicción de droga que necesitas funcionar médicamente? Cuando estás alto, se siente normal. Después de que Lil Sun explotara en Soundcloud con la canción Betrayed y firmara un acuerdo con Columbia Records. Después de que Sun saliera con Noah Cyrus y los dos tuvieran una ruptura muy pública. Pero luego descubrimos rápidamente que todo había sido orquestado por el sello discográfico. Después de que la nueva novia de Lil Sun anunciara que estaba embarazada, pero luego descubrimos que en realidad nunca lo había estado. Después de una sobredosis de chetos flaming hot. I'm a big Cheeto fan, a hot Cheeto fan. My stomach's still not completely better yet. I literally was just one bag. Después de que los fanáticos comenzaran a preocuparse por la salud mental de Lil Sun. A couple of weeks ago, la gente estaba preocupada porque te mantuviste tu carro. Oh, sí. Todos tenemos desplazos mental, especialmente en esta industria. Lil Sun explotó como parte de una ola de raperos de Soundcloud con tatuajes faciales, videos dirigidos por Cole Bennett, números de transmisión masivos y, por supuesto, un nombre de rap que empezara con Lil. Pero lo que parecía una carrera prometedora para el joven Diego se convirtió rápidamente en un desastre. Hubo una ruptura pública con Noah Cyrus que terminó siendo falsa todo el tiempo. Hubo un posible embarazo con Annie Smith. Hubo el comentario de Tupac que le causó muchos problemas a Sun. Hubo un en vivo en Instagram y, por supuesto, el uso de drogas. Que llevó a muchos fanáticos a preocuparse por su salud. Entonces, ¿qué hace ahora Lil Sun? Pues yo se los voy a contar en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y volví con un video de ¿Qué hacen ahora? Y esta vez le tocó el turno a Lil Sun. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, veamos qué es lo que está haciendo Lil Sun. El nombre real de Lil Sun es Nicolás Diego Leanos y nació el 6 de septiembre de 1996 en Redlands, California. En Redlands no había mucha escena musical y Diego no era el mayor fanático de su vecindario. Tampoco era muy fanático de la escuela ya que le costaban trabajo todas sus clases. Entonces, Sun abandonó la escuela en el noveno grado. La escuela no era lo único con lo que tenía problemas. Diego también estaba luchando con el abuso de sustancias, pero les hablaré de eso más adelante en el video. Probablemente ya conozcan la historia de cómo Lil Sun llegó a la fama tomando fotos para Steve Cannon en sus shows y eventualmente se convertiría en el fotógrafo no oficial del group. Después de que le robaron su cámara de $1,200 dólares, Sun decidió convertirse en rapero. Entonces comenzó a subir sus canciones en SoundCloud y poco tiempo después nació Lil Sun. Pero desde su ascenso a la fama en el verano de 2017 con Betrayed muchas cosas le han sucedido al niño. En primer lugar, se ha hecho muchos tatuajes faciales. Tiene los puntos en la nariz, la mancha de tinta debajo del ojo, el tatuaje de un corazón roto y la palabra soldado, la palabra lover, su año de nacimiento 1996, sanarchy sobre la ceja izquierda, una cruz al revés, su tributo a Mac Miller y la palabra you en su párpado. Siento que ya se le está acabando el espacio en la cara y también siento que no escuchó a su manager en 2017. La primera gran controversia de Lil Sun se produjo después de una entrevista con Revolt TV para su segmento llamado On Cloud 9. Al clasificar la influencia de Tupac Shakur calificó al legendario rapero con 2 y dijo que la música de Pac era aburrida. La comunidad de hip hop estaba bastante enojada por estas declaraciones. Waka Flocka fue a Twitter y prohibió a Lil Sun del hip hop. Literal escribió, Lil Sun está prohibido en el hip hop. Y luego T.I. apoyó a Waka diciendo, así sea. No estoy segura de si realmente puedes prohibir a alguien de todo un género musical, pero yo solo estoy informando lo que pasó. Sun incluso se metió en una pelea en Canadá con el rapero de Toronto, Keeley. Lil Sun continuó haciendo música y teniendo conciertos, pero los comentarios acerca de Tupac lo seguían persiguiendo. De hecho, trató de aclarar las cosas diciendo esto. Pero en un meet and greet casi se pelea con un fan de 16 años. Y muchos pensamos que probablemente este sería el punto más alto del efecto que sus comentarios hacia Tupac tendrían. Pero un año después las cosas llegaron a otro nivel cuando Lil Sun le apuntó a alguien con una pistola después de que esta persona volvió a tocar el tema de Tupac. Siento que todos los involucrados en ese video tenían que calmarse. Pero los problemas para Lil Sun son mucho más profundos que solo sus comentarios sobre Tupac. También ha luchado con una enfermedad mental y dice que esa es la razón por la que rayó su G-Wagon de 150 mil dólares. Quiero mostrarles lo que la enfermedad mental realmente parece. ¿Quieres ver lo que parece? Solo hice esto en mi auto. Lo corté, lo pegó, lo compré. Normalmente no rayas un auto que acabas de comprarte y creo que la mayoría de los hombres sintió horrible al ver este video. Pero Sam parecía que de verdad estaba teniendo problemas con la fama, las drogas y su salud mental. Todo al mismo tiempo. Además de todo eso estaba lidiando con el hecho de que su padre era adicto al crack. Voy a hacer tanta mierda. Solo encontré a mi papá. Solo encontré a mi... Solo encontré a mi papá. Solo encontré a mi papá es una mierda. Parece que Lil Sun también estaba teniendo problemas con su sello discográfico y que las personas que lo manejan estaban tratando de controlarlo. Miren, yo no sé si su equipo está tratando de cuidar que no se vuelva a meter en problemas al hacer un comentario del que después se pueda arrepentir. O si de verdad están tratando de callarlo y controlarlo. Pero en el siguiente video se puede ver como le quitaron su teléfono justo después de que habló sobre la situación de su papá en un en vivo en Instagram. Y habló un poco más sobre su situación con el sello discográfico en este video. Pero Sun claramente ha estado lidiando con problemas de sustancias durante mucho tiempo. A finales de 2018 anunció que iba a ingresar a rehabilitación. Sun había visto morir a sus compañeros y amigos a causa de sobredosis y esa situación realmente lo afectó. Cuando Lil Pea pasó, él fue uno de mis artistas favoritos. Y fue devastador de la manera en que murió. Parece que todo es solo fentanyl, fentanyl, fentanyl. Y luego, el peor que me afectó lo más, Mag Miller. Eso realmente lo inspiró a querer limpiarse. ¿Qué estás peleando con? Especialmente el hidrocodono, que es como narcos, es lo que se llaman. Ahora mismo tengo un opioide. Sí, básicamente muchos opioides. Publicó lo siguiente en su Instagram declarando Acabo de abandonar SoundCloud Uni para ir a rehabilitación. Me voy en unos 5 días y no podría estar más feliz con esta elección. Los amo por ser tan solidarios y no puedo esperar para volver con la cabeza limpia y listo para terminar mi álbum. Le dijo a TMZ que después de salir de la rehabilitación cambiaría su nombre de rap simplemente a Diego. Pero solo dos semanas después de que se registró en una clínica de rehabilitación, San la abandonó. Y tuiteó diciendo, fuera y sobrio. Y si estaba limpio o no, sus problemas aún no habían terminado. San tuvo problemas con la policía en Palm Springs en un área pública y fue detenido por agentes. No estoy detenido. ¿Dónde estoy detenido? Sí, estoy detenido básicamente. San no fue arrestado pero fue expulsado de su Airbnb. Lidiar con todo eso es una cosa pero lidiar con esto en el ojo público es aún más difícil porque todos van a tener una opinión y todos van a expresar esa opinión en internet. Esto hizo que Lil San quisiera tomarse un descanso de las redes sociales en abril de 2019. Desde entonces Lil San ha vuelto a las redes sociales y está lanzando música nueva. Y todavía la está lanzando con su nombre de rap original y desafortunadamente no solo con el nombre de Diego. Lanzó el video musical de su canción Like Me el 15 de agosto de 2019 y la canción tiene cerca de 3 millones de visitas. Y según la letra parece que San todavía está luchando con sus viejos problemas ya que ahí rapea. Por mucho que parece reírse en el video mientras rapea esas letras es un estado de cosas realmente triste para Lil San. Claramente ha estado luchando contra la adicción durante mucho tiempo, un problema que también se encuentra en su familia. Le ha causado muchos problemas a lo largo de su vida y parece que las personas que lo rodean no toman muy en serio su salud mental o su salud física. Todo lo que podemos esperar es que Diego obtenga la ayuda que necesita y que todo se resuelva correctamente. En cuanto al resto de la historia, bueno pues supongo que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende Lil San porque esto fue ¿Qué hacen ahora? Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y si no han visto nuestros otros videos de ¿Qué hacen ahora? Por aquí les voy a dejar una playlist para que no se los pierdan. Les mando muchos besos ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.